bienvenidos a no te importa porque verito informa primero no sé si primero pero informa mejor hoy les traigo un tema sumamente interesante que nos preocupa a todos después del éxodo bíblico y del éxodo jujeño llega el éxodo de whatsapp 2021 vamos a indagar sobre este tema vamos a consultar con los especialistas a ver qué es lo que está ocurriendo que la gente huye despavorida de whatsapp hacia telegram estamos con la presencia de nuestra especialista en medicina y patologías de este milenio doctora podemos hablar de una nueva pandemia definitivamente estamos frente no una pandemia pero sí a una epidemia causada por la impulsividad y algo muy contagioso denominado estupidez humana cosa por una ignorancia aguda básicamente nadie lee las bases y condiciones de los contratos antes de firmar pero aceptar cuando vas a aceptar tendrías que leer nadie lo lee yo tampoco así que muchas gracias doctora vamos a consultar con ahora con los usuarios a ver que nos cuenten su experiencia sus razones por favor adelante móvil a mí me dijeron que me iba a empezar a leer los datos a mirar las fotos y yo borré todo no sea cosa que me encuentro en esa foto de cacho borraste la foto no que condiciones que telegram que whatsapp me dijeron pasate telegram y yo me pase no es que se termina whatsapp no es que la tecnología es mala no lleva a la perdición es de satanás hola yo soy antonimus y con esto se entiende una mierda que me hacen decir anónimo no pudo venir así que viene yo bueno vengo a contarte la aposta y te vengo a contar que efectivamente tus datos no son más privados más o menos desde que aparecieron las redes sociales gente que se piensa que mark zuckerberg vive del aire no no vive del aire le estamos pagando con nuestros datos como es eso ya te lo explico la publicidad es la que paga las redes sociales y vos cuando compras un producto estás pagando la publicidad o sea que vos le estás pagando las redes sociales y al mismo tiempo estás suministrando datos para que la publicidad sea más efectiva como es esto mirá pero algo como un gráfico te crees que te lo dibujé te lo dibujo esto es así tenemos la red social los usuarios que envían sus datos cuando ponés like lo que te gusta lo que no te gusta lo que mirás cuántas veces no mirás quién te sigue a quién seguir todos los datos la inteligencia artificial lo toma y lo utilizan para que los que le pagan a la red social puedan llegar a estos usuarios que van a ser los que compren un producto o sea que si no querés que se utilicen tus datos tenés que salir de todas las redes sociales no solamente de whatsapp papá por lo que yo sé lo único que te ofrece telegram es esconder tu número lo cual puede estar bueno cuando pirateas pero si no se van todos es lo mismo que la nada porque la onda de las redes sociales que toda la sociedad así que yo me quedo en whatsapp no sale más igual tengo telegram si me quieren ir a buscar eh por las dudas vamos a estudios siempre quise decir eso muchas gracias a todos por estar ahí una vez más verito informó primero y si no fue primero informó mejor sabés que el otro día de un capítulo de las leyendas del mañana en el que en un demonio les hacía firmar en las bases y condiciones vendían su alma entonces no hay que pagar whatsapp entonces borré los nudos al pedo cacho hay que sacar las fotos de nuevo ah pero entonces hay que pasarse telegram